Así, Ayer ingresó un proyecto de ordenanza. A través del concejal Lucas Quesada, ya venimos trabajando hace tiempo, hace cuatro años que venimos trabajando sobre este espacio municipal, que la verdad que hoy es un espacio que no le da servicio a ningún San Rafaelino. En su momento se pidió la reparación del camping, los sanitarios, la poda de árbol, mejorar la luminaria, o sea, es un proyecto bastante completo, en el cual pasaron cuatro años y el Ejecutivo, el señor Intendente, la verdad que no ha tomado carta en el asunto. O sea que vemos incompetente el accionar del Ejecutivo para trabajar sobre un espacio que realmente sería muy aprovechado por los vecinos de San Rafael. Por eso es que nosotros, en base a eso, hemos decidido tomar otro camino. Lo que pedimos en este proyecto es que se tercialice, que venga un tercero, que se concesione este espacio, donde el privado también haga su negocio, pero que a su vez también el San Rafaelino tenga sus beneficios en lo que es acampar y en los deportes de turismo-aventura que se practiquen dentro del predio municipal. Nosotros estamos trabajando en un porcentaje donde se vea beneficiado aquel San Rafaelino que es presente con la documentación que vive en San Rafael. Y bueno, refaccionar un espacio que hoy lamentablemente, si ustedes lo visitan, la verdad que da pena, no hay churrasqueras, los baños ya están demolidos, las necesidades, la gente va a la orilla del río, donde uno si se acerca puede ver el papel higiénico, los pañalines, la verdad que es un predio que es una lástima, y más ubicado en un lugar de los más preciosos de San Rafael, que es el Valle Grande. La verdad que sería un servicio muy lindo para toda la población de San Rafael, incluso interactuar con escuelas, interactuar con otros centros jubilados, se pueden hacer tantas cosas lindas para la gente de San Rafael, y bueno, eso es lo que pretendemos trabajarlo desde un tercero, porque ya vimos que el municipio escapa de las manos, no lo puede hacer, y no dejemos ese espacio tan lindo que se pierda. Eso es lo que realmente pretendemos a través de este proyecto de ordenanza. El camping y el ingreso al río, ¿va a tener algún costo? No, no tendría costo para los San Rafaelinos. Lo que sí, trabajaríamos sobre un 70% de descuentos sobre lo que es acampar, y sobre todos los eventos de turismo-aventura que se practiquen dentro del predio. En principio sería esto. Y bueno, y poder utilizar las instalaciones, porque la verdad que hoy es un peligro, incluso esto puede acarrear algún problema legal en el futuro, porque la verdad que es un espacio que ya está acampando, igual acampa gente, sin los servicios, y la verdad que el día que pase un accidente o pase algo, la verdad que no sé realmente cómo se lo va a arreglar el municipio ante un eventual caso que ojalá, Dios quiera, no pase, por supuesto que no lo quiere. Pero es bueno siempre adelantarse a que pase. El día de ayer nosotros lo ingresamos a comisiones, seguramente va a estar en la Comisión de Legislación y en la Comisión de Turismo, donde, bueno, en esas comisiones es donde intercalamos ideas con los diferentes integrantes de las comisiones, los integrantes son concejales, para que luego sea llevado al recinto y sea tratado por los 12 concejales. Esto es así. Gracias.